Aprovechando la oportunidad de estar con Javier Bellido, director general de iDreams, vamos a intentar saber cuál es su opinión sobre qué nos va a deparar esta temporada de verano de 2010. Si va a ser positiva en cifras, si podemos esperar una mejoría sobre el 2009, pero no sobre el 2008. Cuál es su feeling, tanto en el mercado global como desde el punto de vista de iDreams. Si realmente no nos hemos impactado otra vez por causas terceras, tipo volcán, etc. Nosotros la estamos viendo o la estamos enfocando con mucha positividad. Nosotros creemos que nos está yendo bien como empresa. Sabemos que el mercado no está yendo tan bien como nos va a nosotros. Y nos está yendo bien, pero en todas las geografías. Va un poco por países que está más expuesta al mercado internacional de las reglas españolas. Y sí que vemos un poco como Francia, Inglaterra, Italia, están creciendo entre el 60% y el 100% año a año. O sea, es decir, Portugal también. Unos crecimientos muy importantes para nosotros. Pero el mercado, eso es una señal de que el mercado está vivo y que el mercado está comprando. Mientras que España está creciendo, sí, está creciendo, lo cual es muy positivo. Pero, bueno, no se acerca ni con mucho a esas cifras tan buenas. ¿Te sorprende eso de Italia? También ya vuestra posición era muy importante. Sí, sí. La verdad es que en este momento también nuestra posición comparable a de Italia es la de Francia. Con lo cual, digamos, si somos, si representamos y percibemos como nuestros competidores no están creciendo tanto como nosotros. Percibir el volumen y nuestro volumen en Francia es muy importante en este momento. Con lo cual, sí nos debiéramos ver afectados como tú indicas en Italia por el comportamiento del mercado global. Pero, sí, sí, los crecimientos del 60% de Italia son reales. Enhorabuena. Y está yendo muy bien a pesar de que somos líderes y que, por lo tanto, claro, el mercado, si el mercado no está creciendo, que creemos que está creciendo menos. Porque estamos viendo que hay trasvases de cuotas entre online, trasvases del offline al online. Con lo cual, esa oportunidad de ganancia no quiere decir que el mercado está... Pero el mercado está yendo bien. No está yendo bien. Pero puntualiza yo de que realmente habéis sabido sacar o estáis ahora sacando más partido que nunca de ser una alternativa que permite que cuando se está produciendo esa trasvase del offline al online, realmente seáis vosotros uno de los grandes beneficiados de ese cambio imparable de tendencia. Sí, en este momento estamos siendo beneficiados por la internacionalización que nos permite, bueno, pues no estar, no sufrir, no ser dependientes de un solo mercado que puede ir peor que los demás. Y luego, pues, la alternativa de credibilidad, el dominio, la exposición a otros mercados, a otras tendencias, a otras novedades, a otras innovaciones, a otros competidores... Todo eso hace que, bueno, pues, te obligue a ser más innovador, te obligue a competir y todo eso lo puedes transferir de un mercado a otro. Y esa transferencia de know-how entre mercados, pues, tal vez sea la que esté potenciando el que seamos, pues, eso, uno de los grandes recogedores de esa transferencia entre canales, ¿no? Tal vez. En cuanto al producto, comentabas que no ves grandes diferencias con respecto a otros años. No, no, básicamente, es decir, tal vez el, no sé si el consumidor es muy tradicional, se habla, por ejemplo, en UK, que está cambiando del stay vacation al away vacation, eso se habla de todas partes. Entonces, nosotros sí vemos que, por ejemplo, el mercado francés y el inglés son más de largas distancias, son más del arte y un poco más fuerte de largas distancias, aunque siguen viniendo a España también, ¿eh? El de medias distancias también es importante y en UK ha variado eso de quedarse en casa para venir para acá. Pero, por ejemplo, así como esa preferencia hacia el exterior es más clara en Francia y en Inglaterra, en España y en Italia, no es así. Son mercados donde les gusta más, pues, sus vacaciones o la temporada alta hablamos es, su principal destino España es España y el principal destino es Italia. Y luego los segundos destinos son cruzados, España con Italia, Italia con España. Y ya, luego ya hablamos de las medias distancias en Europa, las capitales europeas, fundamentalmente, y mucho menos, aunque sí tienen un componente, pero mucho menos esas largas distancias o esos destinos. Como Francia se piensan un poco, pues, el francés no solo piensan en España, pero también pueden pensar en Mauricio, pueden pensar en España, pueden pensar en reunión, pueden pensar en otro tipo de destinos que normalmente el español no piensa. No piensan normalmente. Hablando de la larga distancia, en muchos casos, pues, se asocia claramente a lo que es el determinado, lo que es el paquete turístico, y quizás a la dualidad, a la alternativa del paquete dinámico, más asociado a lo que sería el concepto de las agencias de viajes online. Pero no parece que despegue en ningún sitio. Ni siquiera en Estados Unidos los volúmenes de facturación que se están generando, y es un mercado en que la facturación no tiene el papel predominante que tiene Europa. ¿Dónde ves tú el problema? ¿Por qué crees que se resiste como una de las últimas fronteras al ámbito online el tema de los viajes combinados? Bueno, vamos a ver, más que el paquete dinámico. El paquete dinámico. El paquete dinámico, porque al final las grandes online se han especializado, quitando los turoperadores que venden online y que hacen unas facturaciones enormes, tipo Tui, lo que son las webs puras de online, pues, se han especializado en el paquete dinámico. Entonces, nosotros efectivamente seguimos teniendo un componente mucho más importante del servicio suelto, que compra el avión por un lado, el avión por el otro lado, pero va creciendo. Tal vez el paquete dinámico, al ser un producto compuesto, un producto más joven, que se ha sabido después, no tiene las mismas funcionalidades, ni hemos sido tan capaces de combinar bien las dos ventajas de cada uno de ellos. Es evidente, en nuestro caso, pues hay ahorros, pero tal vez estemos ahí en un proceso de mejora de ese paquete dinámico para ofrecerle toda la riqueza que puede tener al cliente que la pueda explotar y que le sea realmente atractivo. Es decir, ya comprar un solo servicio y comprar el otro servicio, porque eso no nos preocupa. Es decir, y tal vez seamos mucho más, a lo mejor hay paquetes dinámicos que no están contando. Es decir, si somos buenos en lo que es el cross-selling, bueno, ya que has comprado un avión, compro un hotel o compro un servicio, pero eso no cuenta con un paquete dinámico, sino que a lo mejor nos está contando que tal vez las telas pueden estar jugando en contra de nuestra. Sí, mi planteamiento yo no. Quizás también incluso conceptual, es decir, el paquetes dinámicos, de sus orígenes, se estaba planteando como una alternativa en la que la agencia online no se convertía en tu operador, no asumía la responsabilidad de las ideas combinadas y, por lo tanto, no era el responsable último de conformar ese paquete. Y desde mi punto de vista, en una situación como la que estamos ahora viviendo, es decir, que el cliente está buscando la responsabilidad. Por eso, quizás parecería tener mucho sentido que la agencia de Begins Online utilizará su capacidad tecnológica para igual que es capaz de seleccionar y ofrecer de forma ordenada y filtrada distintos resultados de ofertas de proveedores aéreos o boteleros, pudiera hacer lo mismo con respecto a los paquetes, a los ejes combinados de los operadores. Es decir, tú apuntabas que es una realidad evidente que lo tuyo, Thomas Cook, que está vendiendo mucho online, pero es el propio proveedor, es decir, no nos encontramos el caso de un intermediario de una OTI que esté vendiendo una selección de paquetes de terceros, pues es decir, igual que se hace con los vuelos, ¿no? Yo creo que quizás... ¿Dónde ha pasado el problema? ¿En la tecnología? Bueno, sí, en parte es en la tecnología, pero si pensamos en el caso español, el problema es que no ha existido un gran integrador de todos los paquetes de los distintos tuoperadores, se intentaron con aquello de Xavia, es decir, no existe un GDS de tuoperadores. Entonces, es tecnológicamente muy costoso empezar a integrarse con los muchos, con un montón de proveedores, porque está el sector también bastante atomizado, que hay varios líderes, pero hay muchos especialistas, entonces para tener un producto redondo que le cubra todas las necesidades desde las escapadas de invierno hasta la larga distancia o las islas, etc., pues es muy costoso tecnológicamente el integrándose uno por uno. Si existiera eso que hay, que lo hay en otros países. Sí, quizás hablando hace ya tiempo con uno de los responsables de kayak, su visión era que esa precisamente era la última frontera de los metabuscadores. Ya era realmente una commodity para compañías aéreas, para hoteles, donde realmente estaba el reto de la tecnología, era precisamente de ser capaces de ante una búsqueda de viaje de siete días a Mallorca con vuelo, tres estrellas, media pensión, poder estar respondiendo con ofertas o con paquetes de ocho o diez tuoperadores diferentes. ¿Pensáis que en esa, o tú piensas que en esa última frontera van a dar un paso más avanzado los metabuscadores o vosotros, como TAs, que también tenéis una, vais a estar presentes? Yo creo que nosotros vamos a estar presentes, aquí todos los actores vamos a intentar estar presentes en todos los frentes. Yo creo que además de este problema, digamos, de existir un gran integrador que ofrezcan un inventario único todo, también hay un problema de contenido. Es decir, y esto sí que corresponde más al propio proveedor. El tener un contenido mucho más rico que que se adapte al canal. Es decir, viajes más caros y sin embargo le conoce muchísimo más pobre a la hora de hacerla llegar al cliente. Es decir, nosotros sabemos, porque vendemos también mucho paquete de tu operador, sabemos que es muy intensivo en mano de obra. ¿Por qué? Porque al cliente le falta información. Y como le falta información, necesita consultarla y la necesita consultar con una persona. Entonces, eso es una barrera a que escale y el modelo de negocio llegue a volúmenes. Si logramos que con... Los hoteleros están haciendo grandes cosas. Es decir, si logramos que con funcionalidades, con imágenes, con descripciones, con todo lo que hay a día de hoy, el cliente tenga todo el contenido que necesita para tomar una decisión que no va a escalar a los volúmenes que tiene. Y yo creo que siento que esos todos son los grandes problemas. Pues una última pregunta. En este caso, ya lo has tocado antes parcialmente, pero yo creo que es interesante conocer cómo crees que va a evolucionar aquellos segmentos, aquellos subsectores turísticos que, digamos, han tenido menor protagonismo en los últimos años, como es la parte de cruceros, la parte de transporte terrestre y la parte de alquiler de coches. ¿Crees que van a seguir siendo muy secundarios frente al gran pastel del hotel y el vuelo? ¿O que de verdad podrán coger peso en el ámbito online de una forma más significada? Yo creo que, bueno, que tienen un potencial de desarrollo importante, que algunos de ellos lo están... A ver, las compañías de cruceros están trabajando muy bien. Yo creo que lo están desarrollando. No olvidemos también el tren, que el tren va a ser otro producto, yo creo, estrella. Es decir, a niveles... Como ya lo ves, ¿eh? Como ya lo ves. Sí, en España no lo era. Sí, combinado incluso con el avión, con vosotros, por ejemplo, con Barcelona... Nosotros lo combinamos, pero, digamos, en Francia es un producto que domina el doméstico. Nosotros en Italia ahora también vamos a tener el tren. Y en Francia también vamos a tener... Es decir, nosotros lo tenemos ahora solamente en España, pero es muy importante. Y que todos... Pero evidentemente también los volúmenes del mercado real, claro, son diferentes. Son diferentes en este momento, pero sí. Sí, pero no están tampoco dando a los analistas que los volúmenes vayan a explotar como para que les ganen tanto protagonismo. Pero es simplemente una cuestión del tamaño de la industria. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Gracias.